No te sientas, deja de llorar, mi amor, aunque partiré algún día, algún día volveré por mí. ¡Ah! ¡Denay, gracias! Gracias a él, nos quiero muchísimo. Gracias por todo su cariño que me han mostrado. Y, como dicen, son órdenes, nos demandan a capitano, gobierno marinero. Y, este, ocho años maravillosos, puedo ir en todo esto que se ha logrado en estos ocho años. Por eso, gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de ejercer mi sacerdocio. Gracias porque ustedes se me dieron esa oportunidad de mostrar a las mejores cualidades que Dios me ha conseguido. Si no hubiera sido por ustedes, hubiera sido algo interpúrbico. No solamente dicen, dicen, dicen que unos siembran, otros cosechan. Yo sembré, yo coseché. Gracias por todo. Feliz año. Bueno, pues, sigamos por sangre. Gracias. A todos los que nos dicen, les voy a enseñar la torre. ¡Dos, tres! ¡Adiós! 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 Ahora sí, señores, vamos a seguir bailando.